¿Qué es la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo? Comparecieron ante la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo, presidida por el diputado Esteban Estrada Ramírez, los directores del Instituto de Pensiones del Estado y del Instituto Jaliciense de la Vivienda, licenciados Iván Arguelles Sánchez y Francisco Javier Pelayo Aguilar, para precisar la situación en que se encuentran las villas panamericanas, que se pretenden destinar a vivienda. El licenciado Arguelles precisó ante los cuestionamientos de los legisladores que el objetivo es que se recuperen los 340 millones de pesos que destinó la institución para dichas villas, como propietario de 200 departamentos porque se trata de aportaciones de los trabajadores afiliados, para lo cual ya tienen un ofrecimiento de 600 millones de pesos, pero habrán de resolverse los recursos jurídicos que hay de por medio. Por su parte, el licenciado Pelayo Aguilar dijo que igualmente se destinaron recursos estatales por lo que se espera resolver la situación sobre el destino de las villas. Y para ambos casos, los legisladores pidieron que se encuentre la mejor opción para utilizarlas y que se finquen responsabilidades por las irregularidades que se cometieron en torno a ese asunto. Con información de Pedro Antonio Torres, reportó Elizabeth Estudillo. ¡Gracias! ¡Gracias!